Esto es Tu Heart Mixtape By The Big Boss DJ clay go la gola I'm addicted like am a coca Castenguit for your lock up in the house Bringe out for your prettya neshow up Nothing bout in a local Just answer my phone call And come on in for a tinge ee 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 pretty girl i'm fine tinge ee 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 You are the finest ting Pretty girls get the finest ting You girl you were my blessing ee 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 Se caiga la máscara, pa' beber bien los rostros La calle sale cara, por eso subí el costo Corazón en negro No confío, por eso cargó la placa Vamos con el calladito, como el de antisocial Nunca dices nada, a la red actúa Y actúa su potencial, con quien sabe que está mal Y está claro de la tuya, pero la tiene chipeada Ya te dije que yo no confío Que me perdone Dios si me despide The Big Boss DJ Me recibo como mi silla, recién salía Y que te dije que yo no confío Que me perdone Dios si me desvío Por una perra que jode con lo mío Aborrecido como mi silla Perdóname Dios mío, por lo que voy a hacer Aún tú siendo ni potente, te traicionaste a Lucifer Y yo que solo soy un loquito cualquier Solo confío en presidentes con la cara en el papel verde Aunque lleguen ocasiones que por ciertas razones También del bolsillo se me pierden Me traumas que pasaría mañana Si un conocido me tirara y se llenara la boca Diciendo que con todo mi pipa encima Hace de golpe de pecho con mi cabeza en la vitrina Gente como esa si me desaniman Amistades hoy en día muy pocos te estiman Ni hablar de los que te ven como cajero Que te bajaban caña y te inspiraron a salir de cero Hipócritas que ahora te dicen como te quiero Porque no hueles a culo, ahora hueles a dinero Por eso soy así, huebú Te desconfío por casa, tu propia familia habla mal de ti Pero toca seguir con mente maliciosa Pero con un corazón bueno que siempre dice que sí Smile, sonrisa de canto a canto Que te dé la confianza pa' que Mejor yo te la canto, sí Quería vivir chacalerila, de pa' la favela Donde están los mafiosos que no son de novela Si a bandida no se cele Quería vivir chacalerila, de pa' la favela Donde están los mafiosos que no son de novela Si a bandida no se cele Quería vivir chacalerila, de pa' la favela Donde están los mafiosos que no son de novela Si a bandida no se cele Y to' mundo come cuando el homicida se empapela Es party, noche y día, como el bossa decía No se confía, ni en puta, ni en policía Manos de culo, aquí tenemos la maestría Tequila pa' el chacal y pa' la yella sanguía Y es que esta vida solo es una Mi marca sola y una sola, yeh, 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 yeh Yeh, 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 yeh Es que ella no sabía, lo que adentro se movía Que el que de esas gotas es el mismo que aprendía Que mi marca es una y que eso no se varía Y que en la cintura siempre ruedo con la mía Que candara disco, que en el detto se dura más que la disco Quería vivir chacalerila, quedo gustando Quedo parqueando hasta el comando, uh, que candara disco Que en el detto se dura más que la disco Quería vivir chacalerila, quedo gustando Tu piensas en vengarte Disculpa amor, si no pude sanar de estas cicatrices Ver, digo malo ya que mitfunction Dime si fue mi beso mami o Fue mi formada一定 Dime si fue una noche, mami, dime qué te hice mal Cómo se amaba mucho, ahora tú eres la codia, mami Si fuimos muy felices, como tú piensas en vengarte Disculpa, amor, si no pude sanarte estas cicatrices Cambio tu olor por dentro, la cosa amor nunca se dice ¿Dónde quedaron las promesas escondidas, mami, me hiciste? Mientras yo más te necesitaba, tú te me fuiste Tú te vestiste, mi corazón tú lo vendiste Yo luché por ti, por mí, tú te rendiste Eran otros secretos, mira, lo dijiste Otra besita tú le diste, y si mula está feliz, pero está triste Mami, tú estás triste, vamos a hacer un treat El que rompa un corazón es lo único que puede curar Soy ese deseo loco que no deja de gustar Ese pensamiento malo que no deja de pensar Yo bandido, tú una diabla, tú siempre me vas a encantar Cada vez que te pelees yo sé que, ja, tú vayas mal Es que siempre vayas a mí, nena, aunque me vayas mal Esa es la límita que esta ocasión es, te voy a secar Te voy a hacer el amor hasta que no quieras más Es que yo me lo juego a la suerte Si tuviera un deseo yo pido que quiero verte Me duele ver como ahora con otra, tú te diviertes Ay, mi bella durmiendo, un beso pa' que se despierte Te quiero tener, no quiero perder, yo quiero tenerte Te creí inteligente porque la vi con los lentes Yo también desde el principio asume tu expediente Te va a crecer la nariz, mi pinocha, tú siempre mientes Mami, tú siempre mientes, mi enterita de pie Ay, mi muñequita de la mafia, ellas te envidian como Anastasia Vente, vamos adelante a la raza Porque si se rompió una taza Dime qué le hace en tu casa Tus ojos dicenneten Como mami que esto paso y en esta situación te marchas Te juro mami que te amo Es que si te pierdo no amo Recuerda mami, soy tu amor Si se hunde tu titán y no suelte mi mano Cantinero lo que ella pida lo pago Mira como tú te fugaste entre tragos Te puse bonito pa' que no seas prepago Los trucos no lo revelan los magos Te lo amo bonito pero junto a él es feo Lo que te creo pero ni te creo Me duele poco más a la que te pongo Súplate la vela y no perdiste el deseo A las 12 de la noche te mando el perreo Te vuelves loca el perreo Yo soy tu bebiante, tu maleante Yo te patrocino Hombre que pone, hombre que pone Quiere y quiere la cuchita Y tú lo ves mandando flores Regalitos pa' que me enamores Pintando melodías mejores Mariano pa' The Big Boss DJ Hay hombres que se destacan Maleantes que las caras se tapan Juran por su vida por ti matan Y si te saco extra te rescatan Cuando me lo mo... Younger son youngster Esos besos son los que me ponen Si cada vez que fumo yo te pienso Otro feeling para no sentirme tenso Younger son un yanza Yo te quiero a ti nomás Soy un saboso si te toca me explota por ala Dice que yo tengo un par de gamines detrás Pero lo nuestro está muy alto y ya no pueden llegar Cámara en la caquita tus corrientes Escuché tu checar pero se tripea el capone Me pongo juguetón jugando con esas personas Dice a tu amiga que no se emociona Que tengo par de tamas que involucro en cuestiones Delicada con patrones y con peones Pero soy un guerrero no cualquiera me indispone Y desde chico venga escribiendo dentro de los ranglones Tu vieja y tu viejo te dicen vayas Porque saben que te prendo como Teddy prende el fire Sé que me amas pero callas Yo soy Solivante ahora mi animal aya Niña se porta mal es un antisocial Ven que te invito a mi castilla y no lo es real Conmigo hasta el final aunque no tengan ni un real Si te me ponen dibujos yo te da final pena Y aunque se me gustó Ay 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 oh na na Link, copy, rap Esto es Too Hard Mixtape By The Big Boss, D.K. Yo wa mi squeeze yo to water, sink down y cacke Gallo ting no fi shot, car from me Ya go de gallo ting official So yo, 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 yo keep it clean Your body clean and your feet, feet, de mangeling Me don't wanna, yes We a killi club, we a killi club We a killi club, we a killi club Chubi We a killi club, we a killi club Everybody junk down, we a killi club Move on a blood cloud, we a killi club Leave me alone, God, we a killi club Guns and money and pussy papi love Yeah, we a killi club Damn, perro Tu mama no sabe que enero te gusta Te gritan puta, cuéntale a tu madre muy bien Que lo que es secreto es lo más rico que eso se disfruta Que de su punta yo me hace la ruta Que yo penetro cuando tu hermanita busca Cuéntale a tu madre muy bien Que lo que es secreto es lo más rico que eso se disfruta Mmm, hay amor Que le pongo fecha a esta velada Que sube y sube flow elevador Que en tu tapa la joven está tatuada Que no soy bueno, yo soy el mejor Que pa' lubricarte no uso barba Que no se quede en uja, que no hay nada Que el que escucha habla y el que sabe siempre para Mmm, tentaciones son ridículas Del carro de tu cucho me hace la matrícula Ah, transacciones que son óptimas Dile que te gusta, que te recojan el óptima Mmm, que tu amiga no está en cuerda Que fuma un cucho pa' que su mente se duerma Cuéntale a tu madre que eres tierna Que no te quiero solo pa' cabrar las piernas Mmm, quieto Slow motion, en busca de los Towson La cuenta llena de azules que infinita The Big Boss DJ Si el dinero rebosa Un kinky con papeles, otra cosa, nene Mmm, ya no quiero más problemas Díndole como a mi cara Mmm, ya no quiero ver a la vieja trabajar Es que los guetos están partidos Y los nene están dispuestos a meter mil y su cana Así debo echando Tenía 48, le dije a mi frencito Y el día siguiente llana Ya no se puede confiar Por eso ando con mi lelelele Tan estas perras que le duelelele 80 kilos pa' Alemania y el tape la gele Ay, la envidia subió a niveles Ayer mataron al bro Y o dejaron a la esquina fren Como le marco a la viejita se lo llevo el tren Los cazadores le salieron de sorpresa al fren Se dice que se prestó el rey Es que la niña venena Tiene a su novio y le gusta la jena No le importa si yo la quemo Somos amiguitos pero nos comemos Es que la niña veneno Tiene a su novio y le gusta la jena A ella no le importa si yo la quemo Ese pesecito la buscando el rey Si tú supieras, si tu novio supieras Que te hago lo que quieras mami por donde tú quieras Yo te metieras, es que siempre te metieras Mami, tú no te has visto, baby, como te ven fuera Hay cochinita, tú si te la cometeras Más rico si esas jenas nenas quieren berenjenas Mami, tú no eres malandro Mami, tú no eres malandro Soldados se viran Soldados se viran Si no existe plato en su mesa No es tu culpa The Big Boss DJ Lo sacando como el tigre pa' la presa Otra madre que llora Otra nena que te dan sola Otra muerte por culpa de pistola Antes de matar ya mi chacala de ahora No, choque papi, cuidado Tú no sabes quién tú tienes a tu lado Dices que el diablo me anda motivado Así como tú ubicas, yo te tengo ubicado Qué mal estás haciendo, haciendo papel que estás bien Yo te entiendo, bebé, porque a mí me estás pasando también Dices que soy pasado, con los ojos aguados Mintiéndote a ti, diciendo que sí, tú no me has olvidado Siempre sube al estado, corazones parchados Y yo mintiéndome a mí, diciendo que sí, y yo no te he olvidado Me lit a nice, I mean we have a vibe, son Come out clean, come out looking right Everybody enjoy themselves Plus me I'm one with you, my baby I'm a boy, I'm a best friend Me feel safe with you beside me No, 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 no Do you agree? Love is when you party with me My youth, you take it too serious Now you think I set up on me, you eat up Give me space, give me room, give me like a breeze How I make you feel, sir Show me keep it tight, I'm ever clean, sir Want me, did you want me, never need you This enough people know, keep it on a deal, oh I'm too young to let down with nobody I pray one day, somebody keep your company And a girl like me, just wanna have fun and more money But you a pretty relationship And that's funny, what's in my drive right now? Why wait, can't I just drive out? Yeah, the way my nookie tie, it coming like say, it feel brand new You think give me big deal whenever you drive me You be dropin' right now Me a come make a link right now, right now Yeah, me wait, can't I just drive out? Why wait, can't I just drive out? Yeah, the way my nookie tie, it coming like say, it feel brand new You think give me big deal whenever you drive through Me not wanna come quick, me not wanna pass through One to ninety minutes long like a macho man, you Just give me up on the bed, alright, give me up on the ground Keep on coming back because of how you make my mood If you need a call, but you say get little close If you can't make more come, then the sex don't count Yeah, just like you do, you put me in the rise on Sweetin' on my mookie, call me last night too If I call a night when I have a cry Make a peace, what's in my mind? Make you back, oh, hey, I kill a guy under you Club boy big man, oh, hey, I see a chain under you I love it when he bend like banana, no Oh, hey, I can't be a little pretty, pussy take it fuck Oh, hey, I ain't with me bend it up Oh, hey, big man under you Rough rider and never slam under you Skin up! Yeah, yeah Quisiera llamarte y decirte que regrese Que vende y me bese Pasando por tu casa para verte a veces Y note que no me pertenece Persona, como a tu nojo pa'l cielo Usted cayó y solo tiré al suelo Me tiene que mentir pa' que quiera esconderlo Yo pum pum up this shit up a fuck heart Bubble up ya pa' the ass shit and bubble back We na' fi yaf, no' ki' fix that Te mu' paya dina sugar so me a yo' sweet happy Peep, you love me Cause I you do the thing, mami Take up, you ban peep Make me beat up the thing, mami So cool, cool, ice, fría, berica Chepa culiana man, porle yeye guayama Ella, me va timbra, porle, me va cae Y el imbecil de tu eddie que me quiere Máquina so be a be, que te con una que con otra Yo solo cable te chocan, mami, queda de kilo 30 Moclaro lenticio no te equivocan Máquina so be a be, que te con una que con otra Y el imbecil de tu edad Y el imbecil de tu edad She don't know, but can't know why To an ear, hear the house flee And the house of food, TV We know you're lonely, yeah You see it in your eyes You are you, you are me That fuck you look like, baby Ah, you keep mine up, you make a slice up If that little boy, then you want me to go I'm going to dance, and I tell you, you can't go And I treat you like a damn, treat you like a damn Come on, give one for the vacation, everybody want a life So my girl, bubble up, bubble up You see, bubble up, tell me love how you whine And then just rub it in, rub it in Fling it up, catch it up, cup and tap, start time So my girl, do a stop, do a stop, do a stop Fling it for me from front to back, me like that OMG, my girl, you have a clap If you think this song about your girl, then it is It is what it is, oh And if I really run hard, what that fuck is It is what it is, oh Baby, I like you, they surely get life If you think wine, wine, yeah, yeah Otra fulana, otra llamada, un chat lo encuentras Yo cagándola mientras tú te alejabas más The Big Boss DJ Y cuando entraba muy calor, te daba par de besos Me iba sintiendo fresco Lo que tú le llamas amor, y como soy güera de gato Te escribí pa' de ver si te dedico otra canción Bueno, bueno, bueno All I need is one love One love All I need is your love, yeah Obviously, Ohh Let's go ¡Vaya, vaya, vaya! The Big Boss Folks Oh 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 oh... Baby, baby, vay, no es fina Lo hacemos, se me monta encima Ella y me la tengo en bocina Colócate, mami, miéntale Que nada te asegura que te vuelva a ver Lo más probable fue que yo te bloque No se vi que hay grita así cuando la mueve Mami, tu novio está llamando, yo contéstale Dile que tú estabas conmigo, baby, yo sé que Que tú y yo follamos como es Dile que tengo un arsenal y no se la premié Dile a tu man, tu man, tu man Dile a tu man, tu man, tu man Tú viene cuando tu tonto está caliente Dile que no fumo pero soy el que te enciende Tuy, tuy, pussy, girl, come see me now My girl come see me now Make you be me company now Make me give you something, you know Girl, pussy good, all the mess The words of the enemies, them can't hurt me And the silence of my friend, them come in journey They be see you going to fire them Help throw gasoline for your back Pussy them, me no trust them a blood clot Clean and slow with the dirty ass on Memba say white sugar look like salt White sugar look like salt Yeah, 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 yeah Happy birthday, yeah, yeah, I'm a friend One more year, bandam Yeah Go on with the vibe Give thanks for life Next year we doing it again, yeah, yeah Ando con la 5.7 Y a mi me cuya tu, nunca le vas a joder las caras Yo lo presta con chipetes Lo voy a camino, fue muy difícil para que esa perra te entregara Vestido, The Big Boss, DJ Una pago segura la calle por si muero mañana Trabá el peine lleno, no lo toque que se sala Cuando el bien a mi me busca la muerte siempre me Nicando en el calor del infierno Ella me va a esconder un paberno En la casa, en el hotel o en el carro Cuando nos mezclamos los sentimientos No viví, sin el sol brillamos como viví, yeah Lo que tú me pidas, sí, 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 sí Vamos pa' Bajama, sí, 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 sí Poco sos cabrón Porque yo me iba al bebé, sí Yo soy su baby boy Y soy buena gran por Una combi perfecto En los rangueos la costumbre Es que chinguemos siempre Tú, tan bonita y ese bobo que no desalarte De quererte, de tenerte, de cuidarte Ven, mami, que voy a estudiarte Un bobo parte por parte Excelencia tiene cinco en habilidad Tu decencia te hace diferente a la demás Un beso y te vas, no miras pa' atrás Él dice que te quiere, pero no te quiere na' Es que conmigo tú te ves más bonita Sígueme, The Big Boss Dj en YouTube y en Instagram No te bajo bajo Yo me retiro, tú no te mereces poco Es que me gusta cuando muerdo esa nalguita Y con la lengua cuando el punto de este toco Yo tengo todo, mami, lo que necesites Ya no da más vuelta No me importa lo que hagas, yo soy fan de tus besitos Prendo por la mañana siempre que te necesito Te gusta mi demencia, el calor de tu diablito Dices que con el negro yo olvides to' los blanquitos No me importa lo que hagas, yo soy fan de tus besitos Prendo por la mañana siempre que conmigo Por eso nada más es cuando Dios quiera Sold out, sold out, sold out, yeah Dem sell out like my shows, dem New money bring a new a dem Dem fake footer come round me Acting like dem want the best for me Straight truth I speak But I don't snitch, I can hold my beak No.. Ahora tiene cuyo tú desde que se hizo Tu libro fue dos, saludo me en planito Rompio con el Pampi echa a calito Ahora tiene un sugar daddy de caldo Give me the gala leo, give me the gala leo Give me the gala leo, give me the gala leo Give me the gala leo, give me the gala leo So el nigga run a back road That's how the cash flow Money not right now so me stop up Me buy one girl, two girl, three girl, four Just buy some pussy an steal one more Back road, that's how the cash flow ¡Suscríbete! 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 Se quieren entrometer que lo que todos comentando Bullshit, Bullshit pura baba Veo a muchos bravos, veo a muchas bravas No soportan que te amo y que me amas Tú y yo viviendo live, todos ellos en un drama Hablan como de costumbre Siganse consumiendo en la incertidumbre No apoyen tampoco, dejan fluir Ustedes se tienen en que morir Yo no rodeo con hipócritas Uno, dos, tic tac, diez, incógnitas Métele que después le preguntamos Mami ponte tus dos piezas que nos vamos A veces caímos pero lo logramos Y queda un frío si llegamos, llegamos Estamos en el lobby, par de taches y diez gramos Y si hay show en el sistema la botamos Dice que marca duro como serio ramo Tú no me llames, yo te llamo, te llamo Ya entendí por qué es mejor pocos amigos Y por qué el dinero no es pa' todo el mundo Confunda si se ríen contigo Son los que te quieren ver caer en lo más profundo Yo siempre rondo el área Por eso es que yo cargo la regla mentaria Por si a veces varía la vida contraria Por si mañana la muerte amanece con rabia Aquí somos puros soldados y movimos a la raya Y al que hay que darle ya ya le damos ya ya Cuando alguien te la firma la mente no falla Y la mente más peligrosa que una metralla Ya son seis letras hueco De la city pa'l gremio, del gremio pa'l Esca hoy en el town Pa' todos los puros sí Sígueme de Big Boss DJ en YouTube y en Instagram Creepy estando chillin' Paco bien Ricky Pa' todos los barrios VIP fuck up Pa' todos los guetos y ellos voy bien hot Aunque como muchas ya no hay La niña favorita es la May La prende en su booty como un ma' color a mí Y que abajo ella quiere un beso Desde que la culie me tiene agregando a saco me es un travieso Y que la hagas a mí Ella solo quiere duro el beso Desde que la culie me tiene correteando el calentón del peso Yo sé que a veces tú piensas que no te quiero Que tú eres otra más que ando de cuero en cuero Yo te puedo negar que estoy mujeriego Pero tú me provoca e intentarlo de nuevo Yo sé que a veces tú piensas que no te quiero Que tú eres otra más que ando de cuero en cuero Yo te puedo negar que estoy mujeriego Oh Dios mío, sé que todo lo ve Gracias le doy por mantenerme de pie Y a mi familia también Y a mis amigos también Oh Dios mío, sé que todo lo ve Gracias le doy por mantenerme de pie Esta aventura más del culo, mami Toma el feeling, me gusta verte como un gomare Yo voy a terminar siendo tu baby daddy Una baby sari, a mí la llevo rápido como Sonic Ella está trending, oh, ma' Tú te mereces una Berk Como rockando y chavos están pretending Y tú sabes que mi movie no tiene ending Ella está trending como Jeannie León en porno Pa' que a peles que echamos los polvos Mami, yo no me conformo Sigo recolectando fondos Cuando capotea y hace la traga de un soy bomb Mami, que nada más platina Cuando estaba joven nunca te vi Me saliste de los que no me hablan mucho Yo sé que no me puedo detener Sé que hablan de mí, pero no lo escucho Cuando estaba joven nunca te vi Me saliste de los que no me hablan mucho Yo sé que no me puedo detener Sé que hablan de mí, pero no lo escucho Voy a escoger mismo, me digo, abusador Micky, ¿qué te pasa? Cuando hablan de piquete, te pasa Vale, cabrones, que son jayos de esos haters Que de venta va con ti, lo pillo Le puedo a un 31 y no reba el pie Aún tengo acabado el que si te pones agitador Vas pa' la lista del gol y te los tomo al frente del musical No te la viva de actor que esa movie es de corto roll Y si me cae atrás se te pierde el botón No le para el dolor de vasos Y siguen persiguiendo todos mis pasos Si a un hombre cuando me ven me evitó Toda la razón de mí después de mamón que lo voy a hacer She love Batman She love Batman Batman She love Batman Money, no come in the money, nothing separate Every different type of cheddar pocket decorate One ninety, one, that should make the record wait Yeah, you think it's out of court, me get the letter late Reason why you cannot She look good She look good, you fuck Me with a gear, me with V-brok Lower mileage like a new car That's why y'all run a fence, envy y'all Shine bright, me nico I know the town food, this a rock a rock Y'all see me cheer and a rock, sit a rock a rock Kaka fack, me not think that ya kaka fack Eh, gonna be place love, pa-pa-pa-pa-pack Say this Nunca me bedan mi mando, hombre Que no sean mis hijos Papito Dios, estoy agradecido Trabajando duro lo que tengo Es bien merecido Coñazo me siento bendecido Jesus Nunca he sido un follower Nunca he sido un follower Eh, eh, eh Pensando en grande Eso me hace grande Custom grip and brand new stick When me kill a boy, me na chat bout it The key with the moza got the rap round it The thing sing sweet, me na feel the truth One trap, two trap, three trap, four Four niggas strapped in a hand awkward Windows down, we are we are four fours White and you see I'm bald Chapa godururu Chapa godururu Chapa godururu Chapa godururu Chapa godururu We book and fit West Go Drip, el deir duelo en el clip Me compro una baby glock, no hablamos boshis Son tres k- Missed por show, cinco por el feed El perro sin bossa el lind no se va pa' it Uno, dos tiros, tres tirós son four Y cojo el caso el menor El primeira sera en automática y el selector Dicen que si no hay plata hay terror Ey, chata Con la chopa Chata Con la chopa Que bomber está comiéndolo de Z Tú desnudándote es Lonely Tú vieras las fotos que suben su Only Tú eres mi, eres Gomi Puta cara, abuela Moni Tú desnudándote es Lonely Sigue la loca enamorada de su OG Ay, si está sola, just call me Si está caliente, you fuck me So you do your thing Boom, and the body light You set your pussy pan and spring Backshot This anon Wi-Fi, this a hot spot Cack up your body, your pussy spread like riot Belly under pressure like you're the Panda Yacht Hard fuck, make your can't keep quiet Backshot Ey, tú eres de esos que se despierte en la mañana Prende un bate en marijuana Le c*** sontera porque sabe que Eh, 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 pero que no es legesiano Le gusta que se lo ponga y le gusta que se da la mano Insana y eso me gusta rantan Yo me le voy pegando como Cafu Guantan Las demonias como tú me encantan Porque no saben cantar pero se atragantan así Me ha de gal, dem bubblegum Me ha de gal, dem bubblegum Me ha de gal, love me And she a waiting for me, had a bubble up Yo, big into the music, don't turn it down The party too nice like a bunny dung Tell me finger just turn one money gun Girl, I'm a prayer with the pussy, tell the pussy come Me love city girl, dem bomb bicycle My family Muma quince up your pussy, pan y left hand side Skin out, my throat get wild a night The big boss DJ Tell me something when you don't know Me like bad bitch, me like gogo She like cappy Zona, let's see the cappy I wanna shot, shot, she a coro road Don't see na your mouth, make it come to your nozzle Come and I see na your pronosa, my girl call And if she no monkeys, I know, no, 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 no No lover, just smoking's my noble No comme en el momento que yo te iba a llamar, porque Tengo un plan, dime tú si nos vamos Baby por allá, solo tú y yo y nos enredamos Yo no sé que andaba buscando solo Sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora Solo paso pensando en usted Tengo un plan, dime tú si nos vamos Baby por allá, solo tú y yo si nos escapamos Yo no sé qué andaba buscando, solo sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora, solo paso a pensar De mirar tus labios no puedo parar Revisando nuestro cuerpo, sudando con manos de suelto Sabemos que la gente está de mes, pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento, si tú quieres puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas, a ti yo te rezo a mi santa Ninguna de hablar como baila, ninguna en la disco te alcanza No, 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 es que tú me encantas, a ti yo te rezo a mi santa Ninguna de hablar como baila, ninguna en la disco te alcanza La la voz o de la hermosa, y te merece todo Tomarte mi necesidad, mi necesidad De ti me gustan cosas, la verdad todo Quitarte sin seguridad, mi necesidad Es darte un par de besitos, es bailar contigo un afrito Es decir que loquito me tiene, es decir ¿A qué huele? Huele rico al bailar Es perfecta la despertación, ahí procura seducirla mucho Hasta aquí ese idioma, y te merece todo Amarte mi necesidad, mi necesidad De ti me gustan cosas, la verdad todo Quitarte sin seguridad, es mi necesidad Sigo pensando en tu boca, sigo pensando en tu boca Me cierro en cuatro paredes, una historia The Big Boss DJ En tu tiempo no se ve, y yo tan loco, tan loco Sigo pensando en tu baile, mira la luna y siente que Todo ya lo hizo Una historia tan hermosa, en tu tiempo no se ve Mira la luna y siente que Tú y el luis son una rosa de la conquista Bailando, danza al ver a vivir Y sin risa de una mujer Qué calor, oh, en la arena Tú me calientas, más suerte que el sol, sol, sol Nena, qué problema si te hago el amor Si te hago el amor Tú y el luis son una rosa de la conquista Tú y el luis son una rosa de la conquista Tú y el luis son una rosa de la conquista Tú y el luis son una rosa de la conquista Tú y el luis son una rosa de la conquista Tú y el luis son una rosa de la conquista Tú y el luis son una rosa de la conquista The Big Boss DJ Kelly Balapio es sujeto, mamá fue risa Kelly Apaki picaneto, me confundo yo crezco Pero dime cuál es el secreto que tiene guardado Que nadie lo ve encontrado y eso me tiene embobado Es que te espero, te espero sentado Tú me tienes en una nube y todavía no he aterrizado Ay, si me besas me desconfiguro Si te dañaron yo te cu-cu-cu-ro Yo te quiero pa' mí lo ju-cu-cu-ro Me tienes mal con SQLO Si me besas me desconfiguro Si te dañaron yo te cu-cu-cu-ro Yo te quiero pa' mí lo ju-cu-cu-ro Me tienes mal con SQLO, SQLO De tenerte también tengo ganas Solo dame chance para asimilar Que en el pasado me caí bastante Y con mis heridas no te quiero dañar De tenerte también tengo ganas Solo dame chance para asimilar Esto es Tu Heart Mixtape by The Big Boss DJ Que en el pasado me caí bastante Y con mis heridas no te quiero dañar Yo quiero take it slow, 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 eh Porque a ti no te voy a mentir No be my fussy, no be my fussy Ya girl just stay high we Feel like she didn't like we Yeah No be my fussy, no be my fussy Ya girl just stay high we It be like she didn't like me Hold on, mmm You don't rest, yeah, yeah You don't cast, yeah, yeah You won't flex, when you don't pass I go to the cardio girl like criminal Now your feelings, your feelings are running wild You don't rest, when you don't cast You won't flex, when you don't pass When you don't cast, when you don't cast You don't cast, yeah, yeah You don't cast, yeah, yeah You don't cast, yeah, yeah You call me You call me You call me so so I don't Make them be stone up They don't see me, call me Are you ready for me Energy like cocaine Cream de la, de la cream Ayy When all who I see be in touch Then I go bring you Way to find out ol, ayy Ahey Say you want to see Ninter I don't give no back to Sindar Why no soldier Policeman Many 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 men In my convoi The boy know they think Sígueme, The Big Boss DJ, en YouTube y en Instagram. Sígueme, The Big Boss DJ, en YouTube y en Instagram. Sígueme, The Big Boss DJ, en YouTube y en Instagram. Sígueme, The Big Boss DJ, en YouTube y en Instagram. Sígueme, The Big Boss DJ, en YouTube y en Instagram. Sígueme, The Big Boss DJ, en YouTube y en Instagram. Sígueme, The Big Boss DJ, en YouTube y en Instagram. Sígueme, The Big Boss DJ, en Instagram. Sígueme, The Big Boss DJ. Sígueme, The Big Boss DJ. Sígueme, The Big Boss DJ, en YouTube y en Instagram. Sígueme, The Big Boss DJ, en YouTube y en Instagram. Sígueme, The Big Boss DJ, en Instagram. ¡Suscríbete! 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 Dime si vienes a mi cama Mica, 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 M Yo no quiero molestarte, perdona la nociedad, pero mi cielo, alguna vez me te pienso que me de seguridad. Y es que me quieres una vez, me pide los cielos otra vez. Y es que me quieres una vez, caí pero mamá dijo así. Celevisor... Celevisor, levito a Chelevisor... Y dananana, ketалы lo menos, un papi muon ojo, tenias veacho que hay conse leres, canonical y flas oike leres. Celevisor, so pink a control, soy oval, soy azul, souijanino, ara luke mira, voy véra, da pataご yo el Forces reparto. Sailor biso, mi que divina sailor biso El alumina huy, vena ta' porta por la llave bolivana Ey! Ey ars olivana 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 ¡Ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Oh! Oh, 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 oh! ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Afro, 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 afro Y tu pistola, ya te pate visto en mi ropa Sácala, cárgala, dispárala Y tu pistola, ya te pate visto en mi ropa Sácala, cárgala, dispárala Y tu pistola, ya te pate visto en mi ropa Sácala, cárgala, dispárala Y tu pistola, ya te pate visto en mi ropa I hate to see you cry, my love is like inside I hate to see you cry, my love is like inside I hate to see you cry, my love is like inside I hate to see you cry, my love is like inside I hate to see you cry, my love is like inside I hate to see you cry, my love is like inside I hate to see you cry, my love is like inside I hate to see you cry, my love is like inside I hate to see you cry, my love is like inside I hate to see you cry, my love is like inside I hate to see you cry, my love is like inside I hate to see you cry, my love is like inside I hate to see you cry, my love is like inside The Big Boss DJ El La 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 ¡Suscríbete al canal! The Big Boss DJ Esto es Too Hard Mixtape By The Big Boss DJ Sígueme The Big Boss DJ En YouTube y en Instagram ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!